¡Tiene un casquito de minero! ¡Ay, el pobre niño rato! ¿O qué no? ¡Hola más friends! Bienvenidos a el episodio número 3 de Banjo Tui. Anteriormente, no sé por qué dije eso de anteriormente, en capítulos anteriores. Bueno, ya. En el episodio anterior, chicos, ya entramos a lo que es Mayhem Temple o Templo Maya, como es aquí en español. Conocimos también a Yagimagi, Trulimadi, Sikiwaki, cállate tú en su carita. Bueno, conocimos al vato de las Jiggis y nos puso un desafío para ver si somos dignos de ayudarlo y que no sé qué. Bien mamón el vato. Bueno, total, llegamos a este mundo y pues, así como en el juego anterior de Banjo Kazooie, pues, hay que seguir recolectando todas las Jiggis porque hay que salvar el universo, porque Gruntida se ha vuelto loca y bla 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 bla. Todo el mundo se sabe la historia, pues. Ok, también en el episodio pasado, conseguimos la Jiggie que está hasta arriba de este templo. Y otra cosa que también tengo que decir, chicos, es que este, esta es la tercera vez que intento grabar esto y obviamente, pues, eso quiere decir que uno de los archivos se perjudicó y, pues, ya no pude regresar los datos guardados. Por lo tanto, como pueden ver, tengo una Jiggie de más que en el episodio pasado. El tema de los Jinjo no es siempre el mismo, ¿eh? ¿Y por qué digo el de los Jinjo? Porque, como tuve que regresar acá, conseguí un Jinjo que es único, que es el blanco. El blanco solamente hay uno. Creo que es el único que es de solo una familia, creo. Y como es solo uno, me dio una Jiggie. Así como ya había dicho, si juntamos a todos los Jinjo de una sola familia, pues, te dan una Jiggie. Y, pues, como en anteriores ocasiones yo conseguí el, creo que era el negro o el verde, no me acuerdo. El caso es que lo conseguimos a ese y, pues, no tenía una Jiggie. Pero, pues, gracias a que ya conseguí un Jinjo único, pues, sí me dio una Jiggie. Pero, bueno, entonces, continuando con el episodio del día de hoy, que ya desperdicié casi tres minutos en explicación. Pues, mira, ya tenemos todas las notas, es lo bueno. Así que, ya podemos ir a ver a Jump Jars en todas las partes que está, pues, en este mundo. Y en este caso nos pide treinta notas. Así que vamos a ver qué es lo que nos enseña el día de hoy. Aquí tienes una habilidad que te divertirá. A Kazui como una metralleta podrás usar. Con el LT dispararás huevos arriba y abajo. Al templo de Apunzan podrás entrar. Majo. Ok. Eso fue todo. Rompan filas. Ok. Pues, básicamente, así como lo dijo, vamos a poder usar a Kazui como un arma. Pero eso no lo haré ahorita. Podría hacerlo. La verdad es que podría. No, lo voy a hacer después. Lo voy a hacer después. Ahorita lo que voy a hacer... Necesito a Mumbo. Necesito a Mumbo. Se me está olvidando. Para lo que quiero hacer voy a necesitar a Mumbo porque quiero hacer de una vez lo que está dentro de las puertas del nivel. Has conseguido un globo. Se supone que tiene poderes mágicos. Pues, si poderes mágicos se habla, Mumbo es el experto, ¿no? ¿Qué onda, Mumbo? Te traigo una criaturita mágica. Y no, no hablo de las M&M's. Ok, no. Oso y pájaro han llegado al fin. Mumbo ser el mejor chamán del juego. Por eso construir nueva calavera. Mumbo también querer ayudar. Pero debe traerme criatura mágica. Tenemos un globo. Debe dar criatura mágica a Mumbo si querer ayuda. ¿Querer ayuda de Mumbo? Pues sí, compa. Necesitamos tu ayuda. Claro. Necesitamos toda la ayuda que podamos. Tirarlo a bolsa de Mumbo. Nice. Ok. Se ajusta el... ¿Qué es eso? No es un pantalón, es un nido. Ah, por fin Mumbo poder ser héroe. Pulsar X para ver ataque de varita de poder chamán. Devuélveme a la silla cuando querer ser oso y pájaro de nuevo. Ok. Creo que queda más que claro. A ver tu poder mágico. Inter... ¿Se te acabó la batería, compa? Ok, ¿no? Está muy raro su ataque. La verdad, la primera vez que lo vi fue como de... ¿Es en serio? Es como de que... Oh, wow. Se ve interesante y... Oh, se le acabó la pila. Hay que ponerlo a cargar. Está muy raro esto. Pero bueno, a ver. En sí, Mumbo no es... Por así decirlo, un buen personaje para enfrentar enemigos. Sí los podemos matar. A estas cosas no. Pero sí podemos enfrentarnos enemigos y eliminarlos. Pero no es la gran cosa. Así que tampoco hay que... De hecho, les voy a demostrar para que vean más o menos. Para la gente que no haya jugado Banjo-Tui. Hacemos esto. Y pues eso. Y tienen mucha menos vida que Banjo-Kazooie. Así que... Bueno, lo que necesitamos es a este tipo. Pulsa B para ver poderosa magia de Mumbo. Ok. Yo esperar que esto funcione o funcionar. Invocar al Goliath Dorado. Wow. Qué machín está. Qué machín se escucha y qué machín está el hechizo de Mumbo, ¿eh? Tengo que admitirlo. Eso de... Me gusta mucho. Magia Mumbo. Levantar al Goliath Dorado. Magia solo durar poco tiempo. Para controlarlo... Para controlarme otra vez. Devuelve la estatua a su base y pulsa B. Ok. Tenemos 75 segundos para controlar al Goliath. Ok. Solo hay un poquito... Unas pocas cosas que quiero hacer con el Goliath. No es mucho, la verdad. Primero quito esta piedra. Porque ahí está un pad para volar. También voy a quitar este pequeño orificio. Ah, no. Perdón. Es la puerta entera. Creo que en la otra puerta es donde es solo un pequeño agujero. Pero nos va a servir mucho tener las dos entradas. Así que... Según yo sí alcanzo... Sí, sí, sí. Tengo tiempo de sobra. Tengo tiempo de sobra. Lo que sí no me va a alcanzar... Es que... Yo pensé que esto estaba atrás. Y no me va a alcanzar para lo otro que quería hacer. Pero no hay problema. Podemos controlar al Goliath tantas veces que queramos. Así que... Para no perder tanto tiempo voy a reiniciar el tema. Así que... Ahorita nos vemos. Ok, he vuelto con el Goliath. Entré por la puerta que se abrió por completo. La que no hubo problema. Porque aquí necesitamos al Goliath. Porque ahí hay una Jiggy que nos importa. Así que... Aquí normalmente no puedes pasar con Banjo y Kazooie. O sea... Creo que sale un monstruo verde gigante acá. Tipo Piranha Plant. Y pues obviamente no nos va a dejar pasar. Y no hay unas botas estas... ¿Cómo se llaman? Widing Boots creo que se llaman. O las botas estas de hule. Pues para cruzar lugares peligrosos. Entonces como no hay de esas botas y no podemos cruzar. Pues entonces... Con el Goliath es mucho más fácil. Además creo que si vieron el Goliath se hunde muchísimo. Entonces yo creo que unas botas no nos iban a servir. Pero bueno. Muchas gracias por tu ayuda Goliath. Y creo que ya es todo lo que puedo hacer con Mumbo. Así que... Sí, ¿verdad? Ya es todo lo que puedo hacer. Creo que sí. Creo recordar que sí. Así que voy a regresar a Mumbo. Y voy a volver a hacer Banjo y Kazooie. Así que... Nos vemos en un ratito. Okidoki. Y volvemos a hacer Banjo y Kazooie. Perfecto. Ok. Ahora sí. Ya hay bastantes cosas que podemos hacer. De primeras quiero... Entrar por la misma puerta por donde entramos con el Goliath. Porque si se fijaron ahí estaba Jump Jars. Entonces ahí está... Creo que es la última habilidad que nos va a enseñar. Creo que sí. Creo que son tres en este mundo. Así que... Vamos entonces con Jump Jars. A ver qué... Qué... Qué nos... Qué movimiento nos va a enseñar el día de hoy. Presiento que será algo bueno, señores. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, para la gente que ya haya jugado en YouTube. Pues ya... Tony, qué preguntas son esas. Pero para la gente nueva pues está diciendo... No, pues qué va a ser. Creo que va a ser el Jump Jars ahí. Así que Jump Jars... 35 notas... Tengo 100, güey. A ver... ¿Qué tienes que enseñarme? Escucha... Bien lo que digo. Torpes. Agarrar... Agarrar ya poder de los bordes. Con la mayor seguridad... Os desplazarán. Pues con el botón X para atacar usarán... Eso fue todo. Rompan filas. Ok, pues sí, chicos. La habilidad más útil de todo el juego. O por lo menos de las más útiles. Agarrarse de la orilla. Oh, yeah. Ahora ya podemos hacer la de Mario. Y tenemos un Jin-Jom... Rosa, morado, cosa rara. De momento todavía no voy a hablar con esos tipos. O sea, no con... Adiós, Zucaritas. Yo me refería a ese tipo. Ese tipo... No sé... Se ve extraño. No se ve malo. Pero lo voy a dejar en paz. Porque parece ser que no quiere... Como que no quiere hablar con nosotros. Porque está botando de... Ya, apúrate. Habla conmigo. ¿Qué quiere? Ok, tenemos otro pad de teletransporte. Eh, aló. Eh... Uy, otro globo. Ey... ¿Hay más magia por acá? ¿Aló? ¿Más magia? Bazar de Womba. Ser... Ser bienvenidos, pequeños. Oso y pájaro. Soy Banjo. Y mi plumífera amiga es Kazooie. Yo ser Womba. Womba, Womba, perdón. Mejor hechicera de la isla. Creíamos que Mumbo era el mejor. No, ser cierto. Mumbo ser aficionado. O sea, Womba mejor. Traer criatura mágica. Tener globo aquí. Tener globo. ¿Querer dar a Womba? Sí, te doy el globo. Claro. Lo tiraré adentro. Eh, Banjo que... Ah, ok. A la piscina. Magia preparada. Saltar dentro de la piscina de Womba. Ok. Tal vez lo veamos después. Lo vamos a dejar ahí, en el suspenso. Para la gente que no haya jugado este juego, lo vamos a dejar en suspenso. Para la gente que ya lo haya jugado, pues, eh, qué sorpresa, ¿verdad? Pero bueno. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Oh, ok. Espérate, me vine por otro lado. Eh, según yo hay algo más por acá que no. A ver. Es que hay una Jiggy que quiero hacer de una vez. Eh, sí, sí es por acá. Sí es por acá, sí es por acá. Todavía no me... Eso sí, chicos. Como les decía, el juego lo he acabado solamente una vez al 100%. Y pocas veces lo he acabado así de forma normal. Así que van a tener que darme mucha, mucha paciencia. Ok. Aquí hay una de las Jiggy que tengo que admitir. Sí es un poco complicado. Pero tampoco es la gran cosa. Aquí el detalle es... Primer paso. Consíganse un control bueno. Segundo paso. Pongan el stick súper, 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 súper leve hacia adelante. Pero yo les recomiendo que le den hacia adelante al stick. Pero teniendo la cámara apuntando a la Jiggy. De otra forma va a ser muy difícil. Así que... Vamos despacito. Y esto es lo que hay que hacer. Ir completamente despacio a la Jiggy. Y por eso les digo, apunten con la cámara. No, no, no muevan el otro stick. Ah, ya está. Perfecto. Easy peasy la jefa en bici. Así de sencillo, señores. Ok. Ah... ¿Qué otra cosa puedo hacer por el momento? Creo que nada. O sí puedo hacer algo. Bueno, 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 bueno. Ahora me voy acordando de otra cosa que puedo hacer. Sí, aquí ya no hay nada. Si vengo por acá... Allá hay una... Oh, 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 oh. ¿Ven eso de allá, señores? ¿Ven eso de allá? Si no lo ven, no se preocupen que podemos hacer... No quería hacer eso, pero podemos hacer zoom. Y vean eso. Es una página de Cheeto. Ok. Pues yo creo que... Podemos ir por ella, ¿no? Digo, no tenemos nada que hacer. Digo, no es como que tenemos más tarea. No es como que tenemos que ir a salvar al mundo. Pero la necesitamos, así que... ¿A dónde? Está. Como dijo Jamjers, con X podemos golpear. Creo que en el caso del 64 es el B, así que tampoco hay pierde. Ok. Pues chicos, tenemos una... Jiggy de... Una Jiggy, what the fuck. Una página de Cheeto. Y no quería hacer eso, pero bueno. Ahí estamos. Perfecto. Creo que de momento ya no hay nada más que hacer por acá. La verdad no recuerdo cómo abrir esta puerta. Así que... Ah, creo que ya sé cómo. Ya sé cómo. Creo que esto lo tiene que abrir el Goliath. Pero bueno, lo voy a hacer fuera de cámara en total. Ya les dije cómo hay que hacerlo. Tienen que venir aquí con el Goliath y abrir la puerta y ya está. Se pasan por el lado donde está... Donde conseguimos la Jiggy, pues. Van por allá, se dan la vuelta a la derecha y ya pueden conseguir pasar por ahí. Ok. Ya hicimos todo lo que podemos por el momento ahorita en este lugar. Por el momento ahorita en este lugar. Ahora voy a ir a la siguiente puerta porque hay más cosas que hacer por allá. En realidad hay mucho que hacer todavía. Hay mucho, mucho que hacer. Así que... Venga, chicos. Hay que irse preparando porque hay muchas tareas en este lugar. Muchas tareas. Ok. Una vez entro aquí... Ok. No vamos a poder hacer nada con este templo. Con este monumento. Porque necesitamos a Humba Wumba. Así que por mientras, pues no podemos hacer nada. Hey, pero ahí hay algo. ¿Qué pasa? ¡Hick! ¡Ay! ¡Que alguien me saque de aquí! ¿Qué te pasó? Creo que podemos ver mejor si no nos tapa un barrote. Ahí sí, mira. A ver, espérate. Ahí está. Podemos quitar eso. Hola, amigo. ¿Qué te pasó? Oh, está encerrado, güey. Hay que sacarlo. Mira, tiene un casquito de minero. Ay, el pobre niño rato. Ok, no. Ok, no, 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 no. A ver, luego lo ayudamos. Luego lo ayudamos. Como les digo, no podemos ayudarlo hasta que recibamos los poderes de Humba Wumba. Así que, de momento todavía no voy a hacer nada. Pero lo que sí quiero hacer es agarrar estas plumas. No necesariamente eran útiles, pero sí las quiero agarrar. Y vámonos por este lado. Aquí tenemos unas Widing Boots. Ok. ¿Por qué están tan felices las Widing Boots? Pues vamos a usarlas. Ahora sí, señores. Podemos cruzar este lugar. Oh, yeah. Bueno, yo creo que ya fue suficiente. Ahí estamos. Uy, no, no, no. Me peguen sus caritas. Ahí está. Me da igual cómo se llaman. Yo les digo sus caritas. Banjo, por favor, agarren la Jiggy. Eso. Tenemos la sexta Jiggy del juego, pero la quinta de... De... Mayhem Temple. Ok. Bueno, entonces regresamos por el otro lado. Ahí está. Perfecto. Ok. Y creo que... Creo recordar... ¿Qué quiere dar? Que por acá había algo, pero no quería hacer eso. Ahí sí. Cuidado que ahí viene... Ah, ya sabía, sus caritas. Bueno, da igual. Da igual. No, no, no. Hay que preocuparnos tanto por sus caritas. Ok. Hay un túnel, pero según yo todavía no podemos hacer nada de lo que hay del otro lado. Pero lo que sí quiero ver es qué hay aquí arriba, porque no me acuerdo. Quiero asegurarme de que... ¡Hola, bestia! Me hubieran avisado que había un... Una cosa extraña ahí. Ahí está. Perfecto. Gracias. Ahí está mi lecita. Nada mal. ¿Y qué de este lado, güey? No me acuerdo, güey. Sinceramente no me acuerdo. A ver, súbete, Banjo. Ok. Un túnel. Ah, amigo. Creo que ya sé para qué es esto. Una página de Chito. Nice. Ok. Según yo ya tenemos todas las páginas de Chito que podemos encontrar en Mayhem Temple. Vamos a ver los totales. Y no, nos falta uno. Ok, nos falta uno. Nos faltan tres Jinjo. Ya tenemos todos los movimientos de Jam Jars. Todos los Globo. Nos faltan tres Jinjo. Seis Jigis. Y una página de Chito. Ok. Esa Jiggy que ven a Jam todavía no la podemos conseguir. Porque necesitamos... Ah, sí. Ahí está. Necesitamos romper esta piedra y pues... Creo que... Creo que no la podemos romper todavía. Toma su carita. Entonces, de momento aquí no hay mucho que podamos hacer. De hecho, no hay nada que podamos hacer. Así que esto, pues sí. Ya empezamos con el backtracking del juego. De hecho, empezamos desde el inicio porque... Pues ya ven que Chito nos pidió recuperar sus páginas. Luego, pues... ¿Qué más pasó? Hay cosas pendientes. Pues hay cosas pendientes en... Desde el inicio del juego. Entonces... ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 19 minutos. No sé con la edición. Tal vez un poquito menos. Yo creo que uno o dos minutos menos. Entonces... Eh... Voy a hacer un par de Jiggies más. Que creo que puedo hacer todavía. Así que... Sí, yo creo que para el próximo episodio voy a dejarlo de Humba Wumba. Voy a dejarlo de este templo. No quería hacer eso, pero bueno. Eh... De hecho, ¿por qué vengo acá? Ah, ya me acordé. No tenía que subir, güey. Tenía que irme para acá abajo. Eh... Lo que... Sí, en el próximo episodio voy a hacer lo de Humba Wumba. Voy a hacer lo del templo. Y si me da tiempo voy a hacer lo de... Lo del estadio. ¿Ok? Eh... Bueno, normalmente tenemos que matar a estas moscas, pero vamos a ver qué nos dice esta vaca. Mira... Que en este... Que en este estado ha quedado la cosecha de mi... Bovina. Pobre de mí. Esta plaga de moscas asquerosas está devorando mis cosechas. Vaya, ¿cómo podemos ayudarla? Deshaciéndolo... Deshaciéndose de las moscas. De las molestas moscas, por favor. No sé. Eh... Ok. Resusad vuestras oraciones. No sé qué cosa. Ok. Kazui. No, tampoco somos tan divinos, oye. Ok. Pues sí. Hay que eliminar estas moscas. Así que... Toma. Bien. ¿Quién necesita un buen raid si tenemos huevos? Ok. No. Eso sonó muy mal. A ver. Mosca. Quédate quieto. Ay. Apuntar. Esto es una cosa que odio del juego. Apuntar se me ha dado fatal, oye. Mi impresionante maíz cuesta quererlo. Habés hecho trigo de... ¿Qué? Ya está bien de bromitas de granjera, señora. Creo que nos debe una Jiggy. Oh, supongo que sí. Y ahí está. Nuestra sexta Jiggy, señores. Perfecto. Así que... Señorita vaca lechera, gracias por la Jiggy. Perfecto. Y bueno, pues ya creo que es más que evidente que... Con la habilidad que nos dio Jam Jars, ya podemos conseguir esta Honeycomb. Así que... Venga, primera Honeycomb. Perfecto. Esto es una pieza de panel extra, o Honeycomb. No, no sé. No me acuerdo cómo se llamaba en realidad. La verdad, hace mucho que no juego, pero bueno. Según yo, siguen siendo dos en cada mundo. Así que... Primero me voy a asegurar. Y son tres, ok. Son tres. Tengo que hacer repaso porque no me acuerdo dónde está la tercera. Me acuerdo dónde está la segunda, que de hecho la vimos en el episodio pasado. Pero bueno. Voy a hacer una última Jiggy. Que creo que todavía me da tiempo. Sí, llevamos 22 minutos. Vamos a hacer una última Jiggy. Yo sé que podemos. Así que vamos rápido, Banjo. Yo no me quiero demorar. No quiero que este episodio tarde 28 minutos. Que creo que va a pasar, pero bueno. Total, estos videos, chicos, ténganles mucha paciencia. Porque sí va a requerir de mucho tiempo y mucho progreso. O sea, sí va a estar cargadito cada capítulo. Así que con cuidado, la bestia casi nos estrellamos. Ok. Vamos entonces por acá. Que creo que había que hacer algo antes de. O sí lo hice antes de. No lo hice, ¿verdad? No lo hice. Fuck. Ah, rayos. Bueno, no hay problema. A ver, lo que tenemos que hacer. Es venir acá arriba. Pero ya. Ah, mira. Aquí estaba la otra página de Chiru. Buena. Ok. Sí vieron que había unas caritas raras. Estas. Pues hay que destruirlas antes de entrar al templo. Ahí está. Ahora sí. Bueno. No, 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 no. Me confundo de botones, señor. Ahora hay que. Ahí está. Perfecto. Hay que darse los de comer ahí. Así que. A ver. Apunto un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Perfecto. Ay, no odio apuntar con esto. En serio. Ahí está. Bien. Ahora vas tú. Venga. Bien. Y ahora vas tú. Ahí está. Perfecto. Ok. Hay que volver a volar. Así que. No, espérate. No, 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 no. Yo me acuerdo que había otra forma de subir. Hay otra forma de subir. O sea, el de volar era para la página de Chito. Pero bueno. Cámara del tesoro. ¿Qué pasó contigo? Es terrible. No encuentro la reliquia favorita del incalculable valor de Apunzan. Debe de estar por aquí. A la suerte. No nos importa. Ayudad al jefe, Boltsai, a encontrarla y os recompensaré con una giga. ¿Una giga? Bueno, en ese caso. ¿Tú? Fantástico. Abriré la otra entrada. Pero, por favor, dense prisa. Ok. Sí, se supone que es un acceso más directo y que así ya no habría problema. Pero yo recuerdo que por aquí hay una forma de subir rápido. Y... Ah, aquí hay una Honeycomb. Perfecto. Y aquí está. Aquí hay una forma de subirse sin tener que hacer el vuelo. Ahí estamos. Perfecto. Ah, sí. Qué bueno que me acordé de esto. Sí, siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Pero bueno. Ahora tuve la fortuna de que no. Y ahora Dios, no sé qué fue ese güey. Pero bueno, demasiadas azucaritas es lo más seguro. Ahí estamos, señores. Y... Ahí estamos. Perfecto. Y es aquí donde tenemos que venir. Ok. Interesting. A ver, un switch. Vamos a presionar este botón. Botón. Nice. Vamos a entrar entonces a ver qué pedo. Hey. Cueva de los Ungabungas. ¿Qué? ¿Por qué me cambiaron el tema? ¿Aló? Esto no es Mayham Temple. ¿Aló? Esto no es Mayham Temple. What the fuck? Ok. Bueno, ahí está la reliquia. Hay que aplicar lo mismo que lo de la serpiente. Así que, como les recomendé, apunten con la cámara y el stick. Ni lo muevan demasiado. Ahí está. Vamos tranquilitos. Sin problema. No hay prisa. Ni por qué alarmarse. Vamos por la reliquia. Y vamos a salir victoriosos. Ahí está. Así de sencillo, señores. Perfecto. Pues bueno, ya tenemos la reliquia y por acá hay un túnel secreto que no sé quién lo hizo, pero gracias. Sí, este... En realidad estamos en otro nivel, en otro mundo. Y esto vendría siendo como una especie de backtracking, tal vez. No tanto, pero sí. Es como que sí, pero no. Entonces, bueno, ahí está la reliquia y entonces pues vámonos de regreso. Vamos a entregarle la reliquia al señor. Qué bueno que el unga bunga ese no se dio cuenta, ¿eh? Ok. Pues señor... ¿Cómo dijo que se llamaba usted? Señor tigre raro, pancho pantera obeso. Tenemos su regalito. Habéis encontrado la reliquia del incalculable valor de apunzán. Los carnícolas lo robaron. Esos pequeños ladrones. Cuidado. Este es un juego para toda la familia. Ah, este es Family Friendly, ¿es cierto? Ah, sí, así es. Ok. Eso me parece más sensato, ¿ok? No sé qué dijo, pero bueno, ahí está nuestra Jiggy, señores. Última Jiggy del video. Oh. ¿Qué pasó? Ay, hijarro, no está. Ya tenemos problemas, muchos problemas. Ok. Corran por sus vidas. Me van a patear el... Palabra censurada. Ok. Ok, creo que a eso lo censuramos. Ok, pues bueno, ya... ¿Dónde está la...? Ahí está, señores. La Jiggy número 7 y 8 del juego. Perfecto. Perfecto. Pues chicos, entonces hasta aquí la vamos a dejar al episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido, si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me hizo en el canal, por favor, suscríbanse que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio, ya me decidí. Vamos a entrar a este tremendo pueblo. ¿Qué pueblo? A esta tremenda... Por favor, no me interrumpa, azucaritas. Gracias. Vamos a entrar a este enorme templo extraño de no sé qué cosa. Oye, qué buena panora. Esto lo voy a ocupar de miniatura, eh. Ahí va. Ahí va. Eso. De miniatura va. Así que chicos, vamos a entrar a este templo. Vamos a ver qué es lo que oculta. Y si nos da tiempo, voy a hacerlo de Humba Wamba. Así que nada chicos, muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Cállate tú, azucaritas. Cállate tú, azucaritas.